Yo empecé primero haciendo mi propio cliente, estoy a un lado, soy un grupo de pato, de ahí le decí, guardar desde el destino, pues a levantar mi presa. ¿Qué especial día tienes como abogado? Fiscalista. Fiscalista, ok. De ahí le dije, pues ahora hacerle la idea de la ingeniería con la empresa en el PAC y de ahí pues a ir explicando a hacer otro tipo de... ¡Chingón, güey! Tenemos que ir a una pizzería aquí en la Cinturón, ¿verdad? Ahí iban muy bien, güey. Gran recorrido para un abogado, gran recorrido. Mira, mi pregunta es, a veces nosotros nos sentimos mucho más cómodos con un negocio que nosotros se pago. Entonces, a veces, si el efecto de un negocio sí implica cierto capital, ¿cómo le hago entonces para yo llegar a contestar esas ideas, a cumplir en las que estás diciendo? Hijo de su pinche madre, son como siete preguntas, güey. El abogado del diablo llegó, cabrón, ¿no? Así. Mira, güey. Lo primero que noto y me preocupa mucho es, básicamente lo que está diciendo es puro pedo lo que nos ocupa lana. Ese es uno de las resistencias que ahorita su mente trae con lo que yo dije. Vamos a poner por el ejemplo de e-commerce. Así que tú dices, pues como quieras se ocupa lana, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar del otro tema de que si te sientes cómodo o no con esos negocios. Justo acabo de dar un curso de e-commerce hace como 15 días, lo dimos como con cinco o seis speakers diferentes. Yo les dije, tú sabías, pero para vender en Amazon no necesitas página. De hecho, ni necesitas logística ni distribución porque ellos hacen la logística de distribución. Se llama FBA. Tú le mandas el producto a Amazon, ellos lo venden. Ellos lo venden, ellos lo distribuyen, ellos lo hacen todo. Tú no tienes lana. Entonces, no tengo dinero para comprar inventario. Entonces, tú vas a ir. ¿Quién quiere vender en Amazon? Alguien tiene productos que quiere vender en Amazon. Este güey quiere vender en Amazon. Oye, te cobro un porcentaje por resolver todo el pedo de Amazon. No te voy a cobrar nada más que un porcentaje de lo vendido. Del 5 al 10%. ¿Te interesa? ¿Ocupé dinero para hacer esto? ¡No! Me vas a dar su producto, lo voy a meter en Amazon, voy a cobrar un porcentaje. ¡Pum! Al final, los negocios más bonitos son los que se originan sin dinero porque te van a enseñar. Te van a enseñar el valor, el capital. El capital es, o sea, tienes que aprender a valorarlo, güey. Entonces, primero aprende a hacer dinero sin dinero. Y luego, te pones a hacer dinero con dinero. Y yo lo que haría es, con los 5% de comisiones que les cobren, no me lo iría para llevármelo para comprar un pinche MW. Luego, les sacan algo de lana y luego, luego es para una pendejada. Ese dinero que haría ese negocio lo guardo y ahora sí desarrollo el propio sitio con el dinero que generó ese mismo negocio. Con el propio sitio empiezo a generar más flujo a través de e-commerce puro. ¿Sí? Que lo único que ocupas, porque él te está dando el producto, lo único que ocupas es la página y un poquito de pauta. Sacas ese negocio, te empieza a ir bien y te vas al siguiente negocio, que ahora sí ya es, pues ya para qué lo quiero, a lo mejor compro producto yo y me hago de un poco de inventario. Yo tengo la página. Fíjate en qué negocio vamos, en el número 3. ¿Sí? En el número 3 empieza el negocio yo, veo que es tal, y veo que hay otro negocio que me gusta más, que es el negocio de acá. Voy por el negocio número 4. Empiezo a distribuir. Me doy cuenta que el producto que me están vendiendo no fue el que más me encantaba, pero pues así ya está hecho. Pero a mí sí me ocurre una idea nueva para cambiarlo y generar un modelo nuevo. Me voy a fabricarlo, negocio número 6. Me voy a China, pido un cambio del prototipo y con la lana del mismo 1, 2, 3, 4, 5, ya voy en el negocio 6. Lo fabriqué en China. En China me lo traigo, lo empiezo a importar. Empiezo a venderlo sin marca todavía, pero ahí va. Negocio número 6, negocio número 7. Le pongo una marca propia. La marca propia empieza a invertirle. Negocio número 8, esa marca propia ya la reconocen y pueden vender otros productos. ¿Cuántos negocios más quieres, güey? Ahora, lo importante que quiero que entiendan aquí, hice un recorrido de 8 negocios en nada. Del negocio 1 al 8, lo que la gente hace, bueno, hay dos problemas. El güey que se queda en el 1 y aquí ya ese fue el negocio que hizo y ahí se quedó toda su vida. Eso valió madre, es el autoempleado, se ocupa mucho con las labores operativas de su primer negocio. Y la otra es el güey que encuentra el negocio 1 y luego brinca al 2 y abandona el 1. Te brincas al 3 y abandonas el 2 y entonces realmente no estás creciendo porque el que vas abandonando se va quedando y se va muriendo. Lo que yo hago es que yo encuentro el negocio 1, me brinco al 2 y pongo a alguien, un líder, a que opere el negocio 1. Me brinco al 3 y pongo a un líder que opere el negocio 2. Ahora, en el camino de todos esos negocios que voy encontrando, en el camino, hay negocios que no necesariamente empantaban con mi personalidad, ni con mi gusto, ni... O sea, no todos son perfectos para mí, ¿entiendes? Y no por eso no los hice. Yo voy encontrando la beta de oro que te va llevando a la vida y vas haciendo todos los que se puedan. Lo que quiero es que no se enamoren de un proyecto, no se enamoren de una cosa. O sea, eso es lo que los frena. Tú ya lo lograste, güey. Hiciste el despacho, luego no sé qué, luego no sé qué, y luego negocio pendejo de la pizzería, o sea. Lo único que te pido es que cuando brinques de un negocio al otro, y eso justamente me lleva al punto número siguiente, cuando brinques de un negocio al otro, estás construyendo una cadena, ¿ok? Y la cadena tiene un eslabón más chiquito que el otro. Te pregunto. No. La cadena tiene eslabones iguales. Entonces, lo que estás tratando de hacer es que todos los negocios sean igual de grandes, que todos los negocios sean del mismo tamaño, la misma proporción. Y tú te metiste a negocios muy interesantes, las antenas y la chingada, y luego te fuiste y te metiste a un negocio que no escala. Entiendan que están construyendo una cadena de negocios. Ese es todo el juego. Y no es un negocio que van a hacer, van a ser 400 en su vida. De los 400, 360 se los va a cargar la chingada, van a quedar como 40 buenos. Un aplauso para el abogado del diablo, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!